Hola, bienvenidos a Libro Opción. Ya habíamos analizado con anterioridad algunos modelos de micrófonos de gama alta de la marca Thrust. Hicimos pruebas de sonido con el modelo Emita, el cual es un micrófono con un diseño clásico construido en metal de muy buena calidad que incluye un filtro antipop, una base muy robusta y viene en un packaging fuera de serie que consiste en un maletín para llevarlo a todos lados. Luego le echamos un vistazo al modelo EXO, un micrófono con un diseño más moderno que cuenta con iluminación en varios colores diseñado principalmente para streamers y youtubers. Y por último también vimos el modelo al cual considero el mejor de todos de los que ofrece la marca Thrust, me refiero al Fyru, un micrófono 4 en 1 muy superior al resto de los modelos tanto en la calidad y prestación sonora como en el diseño y en sus materiales de construcción. Su multiplicidad de configuraciones lo convierte en el micrófono perfecto para streaming, conferencias, entrevistas y grabación en estéreo real. Ahora en este vídeo vamos a presentar algunos modelos que pertenecen a la gama media que presenta Thrust. Primero vamos a hacer foco en el GXT244 Boost, un micrófono con una excelente relación entre la calidad que ofrece y el valor que cuesta. Luego al final del vídeo te vamos a mostrar otros dos modelos también de gama media y gama más baja, en caso que estés buscando micrófonos económicos de una marca que te garantice un estándar de calidad aceptable. Se trata del GXT242 Lance y del GXT232 Mantis, dos modelos pensados para quienes necesitan realizar algún tipo de streaming junto a una webcam sin la necesidad de lograr una calidad demasiado profesional. Bueno, luego de esta introducción vamos a enfocarnos en el modelo Boost. Primero como siempre vamos a realizar un rápido unboxing, luego un armado express ya que es muy simple y de más está decir que el audio de cada tramo de este vídeo va a estar grabado con el micrófono del cual estemos hablando. El packaging es lo que nos ofrece la marca Thrust para todos sus productos. Colores negro y rojo y como en la mayoría cuenta con laca sectorizada sobre la foto del producto que se encuentra en el frente. Quitamos la parte externa impresa y nos encontramos con la caja propiamente dicha donde está el producto. Es totalmente negro mate y vemos en el frente la silueta del micrófono delimitada con laca brillante. La abrimos y vemos el producto junto con todos sus accesorios protegidos por un contenedor de goma espuma. Lo primero que vemos es un sticker de la marca, luego un certificado de garantía y después retiramos la bolsa con la corona de amortiguación donde va calzado el cuerpo del micrófono. Esta pieza es muy importante porque es la encargada de absorber y amortiguar golpes y vibraciones que puedan generarse en la superficie de uso como puede ser nuestro escritorio, ya que el micrófono es muy sensible. Gracias a esta pieza también vamos a poder regular la inclinación del micrófono y la rotación. Después retiramos el trípode metálico donde va atornillada la corona, este trípode tiene un soporte vertical que podemos extender y contraer y nos va a permitir regular la altura del micrófono. Ahora retiramos el cable USB 2.0 que mide 1.8 metros de largo y es del tipo engomado. Cuenta con un conector tipo A que va a la PC y uno tipo B que va al micrófono. Por último extraemos el cuerpo del micrófono, lo retiramos de su bolsa y ya podemos apreciar su diseño tan particular y su calidad constructiva. Sus medidas son de 285 milímetros de largo y pesa 282 gramos. Vale destacar que una vez armado junto con todos los accesorios va a pesar 716 gramos y vamos a necesitar un espacio aproximado de 200 x 200 milímetros en nuestro escritorio para poder ubicarlo. Una vez realizado el unboxing vamos a realizar el armado y repasar sus características técnicas. Primero colocamos la corona en el trípode y la atornillamos hasta que haga toque. Una vez colocada regulamos la inclinación y ya podemos calzar el cuerpo del micrófono. Esto lo hacemos presionando el broche para que el contenedor se expanda y listo. Ya está colocado el cuerpo. Ahora podemos regular el ángulo y por último le conectamos el cable USB. Ya está listo para usarlo. Podemos utilizarlo con el trípode que ofrece de fábrica o podemos colocarlo en otros trípodes y brazos compatibles ya que cuenta con una rosca universal que es de 5 octavos de pulgada. Sobre las características técnicas de este micrófono lo primero que podemos destacar es que es del tipo condensador y su patrón de grabación es del tipo cardioide. Es decir que va a tomar el sonido proveniente de una fuente cercana y frontal. Por eso es que cuenta con un sistema de suspensión mediante elásticos. Los micrófonos de condensador son muy sensibles y cualquier golpecito o vibración en el escritorio puede resultar molesto en nuestra grabación o transmisión. A diferencia de un micrófono del tipo dinámico que puede utilizar un cantante en vivo moviéndose en un escenario sin problemas. Este micrófono está diseñado específicamente para grabar la voz. Su rango de frecuencia va desde los 30 hasta los 18.000 Hz, posee una sensibilidad de menos 36 dB y un nivel de presión sonora de 130 dB con una impedancia de 250 ohms. La resolución de audio es de 16 bits y su frecuencia de muestreo alcanza los 48 kHz. La relación señal-ruido es de 79 dB. Lógicamente es plug and play y al ser USB no sólo es compatible con PC y equipos portátiles sino con consola de juegos y como ya vimos en otro vídeo que hicimos, puede conectarse a celulares con puerto USB tipo C utilizando un adaptador y un sistema Android compatible, por lo que vamos a poder llevarlo con nosotros a donde necesitamos grabar sólo con nuestro móvil. Para finalizar este repaso te sugerimos que si estás buscando un micrófono de buena calidad para realizar podcast, streaming o locuciones en general a un costo muy accesible y no necesitas luz RGB ni micrófonos que ocupen mucho lugar en tu setup, el bus es una de las mejores alternativas que te ofrece la marca Thrust. Luego del bus, otra alternativa de la misma gama es el GXT 242 Lanz. Ahora estamos grabando con este micrófono que también es del tipo cardioide. Cuenta con un sistema de suspensión a base de elásticos y el armado es muy sencillo. A diferencia del bus, el trípode del Lanz es de plástico al igual que el cuerpo del micrófono. Posee un filtro antipop interno incluido y para los que se interesan por las características técnicas, el Lanz cuenta con un rango de frecuencia que va desde los 20 hasta los 20.000 Hz, su sensibilidad es de menos 45 dB y su nivel de presión sonora es de 120 dB. Al igual que el bus, el Lanz graba una resolución de 16 bits y una frecuencia de muestreo de 48 kHz. En la caja encontramos el cuerpo del micrófono en su bolsa individual, el trípode de plástico en otra bolsa y el cable USB. En el centro de la caja encontramos un capuchón de espuma para evitar los golpes de aire y el sistema antivibración compuesto por una corona y los elásticos que sirven como amortiguación. Por último, en un costado, tenemos la guía rápida de instalación y el certificado de garantía. Una vez afuera de la caja, vemos que es más pequeño y liviano que los modelos anteriores que hemos visto. Mide 177 milímetros de largo, 45 milímetros de diámetro y pesa tan solo 217 gramos y con todos sus accesorios 573. Por último, en caso de buscar un micrófono más económico de gama media para realizar transmisiones con calidad hogareña o comunicación simple entre personas, te sugerimos este modelo que también vale la pena por su relación calidad-precio. Se trata del GXT232 Mantis. Y ahora estamos utilizando este micrófono para realizar esta grabación. Es un micrófono más sencillo, no es del tipo cardioide, sino que es omnidireccional. Una muy buena alternativa a la hora de una charla por Zoom, Skype o para grabar un video para redes sociales con un audio bastante aceptable. Tiene un rango de frecuencia más acotado que el estándar, el cual va desde los 50 hasta los 16.000 hertz, una impedancia de 32 ohms y una sensibilidad de menos 38 decibeles. En su caja viene junto con todos sus accesorios, un sticker de la marca Trust, el certificado de garantía, una guía rápida de instalación, el soporte tipo trípode que ya trae el sistema de antivibración incluido y el filtro antipop. Luego en otra bolsita tenemos el soporte para el filtro que consiste en un alambre que va sujetado por los dos tornillos en el sistema antivibración y en un blister de plástico tenemos el cuerpo del micrófono propiamente dicho. Vemos su terminación en plástico de muy buena calidad y es muy liviano, pesa apenas 120 gramos y el cuerpo del micrófono mide solo 150 milímetros de largo y 35 y 50 milímetros de ancho. Así que si buscas un micrófono de gama baja para transmisiones y grabaciones hogareñas, el Mantis es una muy buena opción. Bueno, llegamos al final de este repaso de los tres modelos de micrófonos Trust. Ya que habíamos visto los modelos de gamas más altas, valía la pena hacer un video con los modelos más económicos que pueden estar al alcance de tu presupuesto y pueden cumplir muy bien la función para la cual lo necesitas. Así que puedes elegir el modelo que mejor se ajusta a tus necesidades y como siempre adquirirlo en LibreOpcion.com, la manera más simple de comprar tecnología. Te esperamos. Si te gustó este video dale like, suscribite a nuestro canal de YouTube y seguinos en nuestras redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram. Y no dejes de visitar LibreOpcion.com para obtener los mejores precios en tecnología. Hasta la próxima.